Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el día de hoy os traigo un nuevo reto a modo de misión diaria El reto lo propone Juan Granda y dice tal que así Tienes que jugar con genio y solo puedes matar cuando coges al enemigo con la mano Ese es el reto que nos propone y yo lo he trasladado a misión diaria La misión diaria va a ser ganar una partida en supervivencia jugando así Solo puedo matar si engancho al enemigo con la mano Tenemos como siempre 15 minutos para conseguir una victoria Y el tiempo comienza ya Que nervios, que nervios, seremos capaces de ganar una partidita sin poder matar al enemigo con básicos Es decir yo no puedo matar a un enemigo a base de hacer esto Le tengo que enganchar con la mano Bueno una vez este enganchado ahí ya si que le puedo matar vale Esa es la propuesta del reto que yo he trasladado a misión diaria Y por favor dejadme en la caja de comentarios vuestras ideas Porque en el último vídeo cazajista en genio no me habéis dejado muchas ideas vale No ha habido muchas y es normal vale porque era como un vídeo un poco diferente No era en plan un reto de misiones diarias Yo se que aquí hay una rosa, se fue No la puedo matar pero si que puedo cargar mi ulti que es la idea Tenemos que cargar ultis como si no hubiera mañana Ahí hay una rosa escondida, aquí hay un brawler con 5 Necesitamos cargar la ulti, es basto importante A ver si conseguimos ir cargando un poquito Ahí un pelín de nada, aquí hay una rosa Loco Tiene 6, no puedo matarlo Recordamos Hasta que no tenga la ulti cargada yo no puedo matar Vamos a seguir disparando algún disparo random Básicamente No lo puedo matar ¿Lo pillo? Me va a matar él a mi Ah tío Es que no puedo matarlo si no lo pillo Entonces ahí quizás hubiera sido menos eficiente no pillarle Si, hubiera sido menos eficiente Pero es que entonces Error 404 Vale, así no funciona la cosa ¿Para misiones diarias no eran 10 minutos? Correcto Pero esto es una misión especial Es que en 10 minutos va a ser difícil eh Pero si Son 10 minutos las misiones diarias Así que si, lo he dicho mal Tengo solo 10 minutos Tengo 10 minutos ¿Por qué me queréis tan poco gente? A ver Eh Uh, 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 uh Para todos aquellos que ahora mismo estén flipando en colores Es que yo los vídeos los grabo estando en directo en Facebook ¿Vale? Entonces Eh, se lo he leído a un A José Vázquez A ver Esto se pone feo No puedo matarle eh Si le mato me tengo que suicidar Uf, no Mira le tenía muerto y no le puedo matar Y a ese también y no lo puedo matar Me cago en la verga Oye ¿Cómo se ha muerto este tío aquí? Del veneno del crow Vamos a intentar Cargar ulti Tenemos ulti cargada eh Me la juego Es que tengo que ganar la partida Conche Tengo que ganar la partida No matar a uno Estoy de todo cecao Que hay que matar y no hay que matar Hay que ganar la partida Es difícil Es difícil Es difícil Bueno Llevamos solo 3 minutos consumidos Yo tengo fe En que se puede conseguir La verdad es que tengo bastante fe Creo que lo vamos a conseguir de hecho No sé por qué Casi me parece más importante Cargar la ulti Que coger cubos Estamos perdiendo un tiempo aquí maravilloso Porque el boh quiere la cajita Sea como sea ¿Te vas a ir ya? ¿Y me vas a dejar coger la caja? ¿O no? Que te mato ¿Ya? ¿Ya? ¿Te has dado cuenta de que te gano? Bien Como podemos continuar con nuestras vidas Por aquí había una caja Que a estas alturas ya estará cogida Seguro Que la ha cogido alguien Que no nos quiere Ni nos respeta A ver A ver También hay una cosa que es importante Pensar Aunque yo tenga la ulti cogida Y pueda matar a alguien Lo mismo no me renta gastarla Porque claro Tú piensa que si la gasto Igual al final me hace falta Y no la tengo También es cierto Que a ver como mato yo A un bull Por ejemplo Si le tengo que pillar Con la ulti O sea Es completamente imposible De momento Situación favorable Situación buena O sea Quiero decir que estoy en un sitio Bien colocado Aquí creo que no hay nadie Así que vamos a campear aquí Si Gente Dada la circunstancia Voy a campear Como se tira por mi Me va a meter un chute De zambombazos Vamos a seguir puseando Por favor primo No vengas hacia mi Bit tampoco Estoy fastidiadito Eh Gua 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 Es que cada vez veo más difícil Ganar una partida así Eh Cada vez lo veo más difícil No 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 Ah Pensé que estaba más lejos Cago en la madre Que lo trajo al mundo Ah Que pena Minuto 5 Minuto 5 Nos quedan 5 minutos eh No se porque le daba salir Lo empiezo a ver difícil 10 euros que están en juego eh Se sortean 10 euros gente Voy a coger cubos Ni cargar ulti ni leches Voy a cambiar la estrategia A por cubos del tirón Si porque Antes Con un bull ahí Con una pila de cubos de poder Como leches voy a conseguir yo ganar a eso Ahora pusiamos por aquí Me la estoy jugando muchísimo Lo sabéis todos Vivi eres Oh Os juro por Dios Y por lo más sagrado Que he hecho mis click Y no lo he podido matar Porque le he dado con la ulti mal No te puedo matar bro No te puedo matar Vete por favor Como carga la ulti por ahí Con alguien Tengo ulti eh Ahora si pedazo de seta Que eres un poco manquelas No la gasto No me renta Es que no me renta Es que no me renta ni matar a la Jessie Por aquí espero que no haya nadie Me recoloco Y quiero ver esta batalla No te puedo matar a la ulti No te puedo matar Pero Es que no quiero gastar la ulti Ahora Lo he matado yo No no lo he matado yo Se han matado entre ellos Que suerte he tenido Loco Donde va este Joder primo Esos cubos eran para mi Es que si hubiera cogido esos cubos Tenía la partida hecha Tu que quedan dos No Tengo que cargar la ulti Y pillarlo eh Tengo que cargar la ulti Y pillarlo Vale vamos a curarnos de salud No 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 Jessie No te quiero matar No te quiero matar Te lo aseguro Te lo aseguro que no te quiero matar Venga Jessie por favor No te inmoles No Jessie por favor Cúrate Cúrate Deja de dispararme Cúrate Cúrate que no te puedo disparar Cúrate por favor Cúrate por favor Cúrate 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 Deja de dispararme Deja de dispararme Deja de dispararme Que te mato Que la mato Que la mato No No puede ser cierto, tío No pude matarla Porque no podía cargar la ulti No Era mía, era mía esta ronda, tío Qué fucking rabia Qué fucking rabia Minuto 8.30 Va a ser el último intento Dios, era mía, esta ronda era mía La tenía Déjame un poco en paz, Bo Déjame un poco en paz, Bo Tengo depresión No, 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 pero bueno Pero qué maldito Las quiere todas para él Te va a costar caro, eh No, 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 no Me da tiempo a otra, me da tiempo a otra 9.20, 9.20 Tengo que entrar dentro de tiempo, eh 9.24 Gente, estamos en tiempo, eh Estamos en tiempo Esta sí que sí que va a ser la última ronda Es que tengo que coger cubos de fuerza El tema es que si cojo muchos me pasa como con la Jessy Que tuve que... Es que fíjate, eh Que la estuve dando tiempo para que se curara Y en vez de curarse Venga a disparar y venga a disparar Y yo sin poder dispararla porque la mataba Ni que supiera que estaba haciendo el reto, macho Vamos a por cubos Es que como coja muchos la lío, eh Eso es un problema también, eh Tengo que ir a por cubos, gente Tengo que sobrevivir hasta el final No, por favor Cargar útil es importante también Qué bueno, tío Yo no la puedo matar Pero si se muere ella solita Es todo para mí Quedan 8 Tengo 3 cubos No vamos mal No lo puedo matar, eh No lo puedo matar, loco A este si le puedo disparar No Lo maté yo Misión fallida, gente Lo he matado yo sin querer, tío Por tanto, spamear clics ¿Quién me mandará a mí a hacer spam? La verga, tío Esta partida era buena Era buenísima Y la he fallado, tío Qué rabia Muy bien por poner ahí la torreta ¿Qué esperaba? ¿Veis? Otro clic de más que he hecho Me leo a disparar Y hago spam Vamos a seguir, gente La misión está fallida Se suman 5 euros al bote Para la misión de la semana que viene Pero vamos a terminar La pillo Y estoy muerto Fracaso total, gente Hemos tenido la victoria en nuestras manos Porque la hemos tenido Hemos podido ganar perfectamente Pero la hemos liado La hemos liado Y no hemos podido conseguirlo Así que Lo dejamos por aquí Sumamos 5 euros al bote Que nos ponemos en 15 Y hasta que no ganemos La misión diaria Pues Irá subiendo 5 euros al bote cada vez La verdad es que Prefiero que sean misiones difíciles Que podamos fallar Para llegar a un bote fuerte Me gustaría algún día Llegar a 50 O algo así Pero eso requiere muchos vídeos fallando No sé yo si eso va a llegar a pasar Y nada más Darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Por favor dejadme misiones diarias En la caja de comentarios Porque os prometo que las leo De hecho esta la he sacado Del vídeo de Kazajistán Genio Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau